¿Cómo estás? Estamos Gucci, con ganas de ver, por fin, las notas oficiales. Y tenemos también el tráiler del pase de batalla. Vamos a ver el pase de batallita, a ver qué tal está. ¿Audio? Audio, pum. ¿Escuchas? Está guapa la R99. ¿Utra R99? Me sorprendo, pero me gusta. Me mola, la verdad. Me mola, no me lo esperaba, pero me gusta. Está guapa. Vale, ahora no se ve ninguna skin y ahora harán punto las skins. Dos en el museo, pum. Vale, botes. Ok. Vale, la de Ash. La de Greed. ¡Oh, qué guapa, cabrón! Lo que no me gusta es la mirilla. La de Lightline mola. Buen guaya. Oye, la de Lightline está guapa. Grif 2, basura. Está me, también. El triple take que está guapo, pero hay una que es muy parecida. ¡Ay! No le falle. Para nada en el botín. Me, me. Me. ¡Uy, qué bonito te ha quedado! Vale. 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 Menos malillo, ¿no? La R99 mola. Lo mando en la mirilla, tío. Qué desgraciado. Mira que está guapa. ¿Esa mirilla? ¿De la RE? ¿Qué coño es esta mirilla? ¿Es la de siempre? ¿Es la de siempre? ¿Sí? Yo soy main de RE y no me acuerdo de esa mirilla. No sé. Yo la veo diferente. Llámanme loco. Es la de base, es la base. Vale, vale, vale. Ah, era Bangalore. Es que el pase ya os dije yo. Meh, normal. Está bien. Pero al final, lo que nos importa no es el pase. Lo que nos importa es esto. Los cambios. Breakout Map Rotation. Olympus Storm Pan y Walls Edge. Sí. Menos Storm. Evidentemente. Quitando uno. Me gusta. No está Broken Moon. No está Broken Moon. Me gusta. 120 Hz. Ya lo sabíamos. En las nuevas generaciones de consolas tenéis 120 Hz. Por fin. Crafting. Han quitado los materiales de crafteo y ahora craftear ítems es gratis. No hace falta que pilles los materiales de crafteo, pero solo puedes hacer uno. Va más rápido. Puedes acceder al inventario desde el menú de crafteo y te escupe los ítems para que no se queden en la de esto. Ok. Rampage Mouth. Las armas de Pine Ball de Rampart, de la zona de Rampart que te tenías que craftear, son gratis. Pero va a pasar un tiempo hasta que las puedas coger. Cuando los players han conseguido una no pueden conseguir otra. Pero la cosa es cuánto tiempo es. Porque si son dos minutos va a caer todo el mundo ahí. Eso hay que ver cuánto tiempo es. Patch Notes. Vale. Quitan los clubs, pero tú te puedes poner el tag como había antes con los clubs. Y ahora los eventos tendrán una propia pestaña en el menú. Vale. Balance. Los crafting ya no van a tener armas, por lo que todas las armas están en el suelo bien. Y ahora solo vas a poder craftear una batería, un medkit, munición y los banners. Ahora se va a poder acceder a tu inventario desde el menú de crafteo. Vale. Y lo que os he dicho antes. Que los replicators solo se pueden usar una vez por persona. La interacción es más rápida. Cada partida empieza con 12 spawneados. La EVA entra al drop. La Prowler al suelo. ¿Cómo va a estar la EVA tú? La carabina va a ser de oro. La R de oro. Mastiff, Devotion y 30-30. Cambios de armas. El 30-30. Le bajan el daño de 42-39. Hostias. Tiene una bala menos con cargador blanco. Tiene dos balas menos con cargador azul. Y tiene dos balas menos con cargador lila. Madre que nerfeo. Madre que nerfeo. El cráneos, el multiplicador pega el doble en vez de 2 con 1. Esto me parece bien. El dual loader ahora lo lleva incorporado el arma. Ahora solo carga una bala por carga. Vale. Cargará más rápido, pero carga de una en una. La culata hace que coincida con el resto de snipers, por lo que supongo que es un buff o nerf. No sé si estaba más rota o no. Hostia, esto mola. En cuanto recargas 3 balas, a partir de la tercera, recarga más rápido el resto. Eso está guay. La eva de drop. Vale. Pega un punto menos, pero le sube mucho la cadencia. El recoil lo han reducido para encajar más con la nueva cadencia. 20% más de daño contra gente sin escudo o craqueada. Y cuando te deslizas, recargas dos balas seguidas. Madre mía, cabrón. Hemlock. Han bajado el daño de la Hemlock. Un puntito. Venga. Le han subido la dispersión desde la cadera, por lo que va a ser más difícil disparar desde la cadera. Vale. El delay entre ráfaga y ráfaga lo han subido. Nerfeo también a la Hemlock. L-Star. Ya no se puede poner estabilizadores en la L-Star. Están nerfeando todo. Prowler. Vale, claro. La tienen que nerfear porque ahora la Prowler está en el suelo. No puede estar tan fuerte como cuando estaba en el drop. Le han bajado el daño un punto y ya no puedes elegir ponerla en automático. El delay entre ráfagas lo han subido y la dispersión la han subido. R-99. Le meten más recoil horizontal y vertical. Hombre, hermano. ¿Qué es esto? Están nerfeando todo. La carabina desde la cadera le sube la dispersión. Esto me parece bien, ¿eh? Para mí los rifles de asalto no deberían ser tan precisos desde la cadera. Lo llevo diciendo desde la Season 3. Que es una locura que tú desde la cadera tengas casi la misma precisión que con un subfusil. ¡Ah, reduce! El único cambio que defiendo y se me mean en el boquino. SMG, ¿vale? Básicamente esto lo que significa es que las SMGs van a tener mucha más caída de bala. ¿Va a tardar más en disparar los subfusiles? Tiene sentido que sea la velocidad de la bala para que no la puedas usar de lejos. Que en una SMG la uses de cerca. Que no pilles a un tío a un kilómetro y con la R-99. Si controlas bien el recoil lo puedas laserear. ¿Por qué? Porque va a tener mucha menos velocidad a las balas y mucha más caída. Ya no vas a poder equipar el digital a los subfusiles. Y han reducido el spawn un 20%. Entonces el digital solo te vale para las escopetas y pistolas. Por los llenarios de competitivo. ¿Soy de verdad el único que cree que vamos a acabar en Apex pegándonos a puños? Si siguen haciendo caso siempre a lo que piensan los pros. Legends. Heavy Ring Legends. Gibraltar, Caustic, Paciín, De Newcastle y Revena. ¿Han cambiado las animaciones de los personajes gordos? ¿Gordofobia en respawn? ¿Respawn odia a los gordos? No hemos cambiado la velocidad. Siguen siendo gordos. Lo que pasa es que ahora va a parecer que son más delgados. No voy a ser yo quien... No, sí, soy yo, soy yo. Son gordófobos, soy yo, soy yo. Ballistic. ¿Van a tener un accesorio blanco cuando sean equipados? Ok. ¿El efecto de Ballistic de la definitiva ha pasado de ser 13 metros a ser 90? ¿Qué coño? O sea, es un cambio que me gusta. Pero lo veo too much, ¿no? Bloodhound. ¿El escaneo de los cuervos? ¿Entendéis algo de esto? Catalyst. Hostia, dura 10 segundos menos la ulti. Han nerfeado la ulti para que te lo mejores con las perks. Básicamente la han dejado igual. Conduit. La Q tiene más cooldown. Me gusta. Regenera menos escudo de 20 a 15 y tarda más. Las minas, en vez de un minuto, pasan a 45 segundos. Tienen 50 puntos menos de vida. La distancia a la que se eliminan las minas cuando se despliegan demasiado cerca, demasiado cerca una de otras, se ha incrementado en 100%. Van a estar más cercanas. Más piñita, creéis. Pero no entiendo muy bien a qué se refieren. Crypto. Han mejorado la velocidad del recall del dron. Oh, vale, esto mola. Y la transición entre controlar el dron o dejar de controlarlo, ahora es más rápida, por lo que la animación es más rápida. Esto mola. Horizon. Como con Catalyst, la nerfean para que si la quieres jugar igual que estaba, te pongas la per. Lifeline. En los modos de tiempo limitado y estas cosas donde el escudo es algo menos relevante, por así decirlo, ahora en vez de la armadura te van a dar un consumible o algo así. Vale, está bien. Ese cambio mola. Mad Maggie. Tú, tú, que la bola ahora de Maggie, cuando des a alguien, explotará y hará el efecto como cuando se destruía, pero es que puede explotar una segunda vez. Ok. No puedes dar dos hits a la misma persona, tiene que pasar un cooldown de dos segundos para poderle dar. O sea, si tú le das a alguien, la bola se va rebotando y vuelve, tiene que pasar dos segundos para que le pueda volver a dar a la misma persona. Ok. Tú, Mad Maggie, flipas el bufardo, ¿eh? Ahora los players pueden ser afectados por el knock de la bola. O sea, le puedes stunear y noquear a la vez. ¡Ay, Octane! Se va a escuchar menos el audio cuando caes con el globo después del doble salto, para que no escuches cuando te pushe a un Octane a largas distancias. ¡Hostias! Pero si ya de por sí no se escucha, True. Pathfinder. Escanear un paquete ahora te da 50% de la ulti, antes era 100, y 15 segundos de la definitiva, antes era 10, ¿vale? Está demasiado OP, sí, sin más. O sea, no es nada de otro mundo esto, es algo lógico. Map Updates. Bueno, que sí, que ponen globos y banners para celebrar el año. Básicamente, que ponen adornos para celebrar el año, va. Vale, el mapa de Thunderdome. Tres líneas para pegarse de palos. Bueno, el mapa más o menos es lo que vimos. Está en todos los modos de juego y se escuchará a la gente celebrarlo. Vale. Strike Shot. Players spawned of a Random Poi and Sky Bean, no Young Master. Ahora, cuando te maten, en este modo de juego parece que solo es, y como en el Fortnite, que no tienes que salir al lobby y volver a buscar partidas. Te matan, le das y ya estás buscando partida otra vez. Este modo de juego tiene muy buena pinta. 30 personas, cada uno aparece en una ciudad donde puede conseguir loot y a pegarse de palos, cabrón. Ranked. Para hacer Rankeds, ahora, no hace falta ser nivel 50. Con que seas 20, básicamente, te puedes hacer Smurfs mucho más fácil. Ahora ves el rango de la gente, han quitado las promos, han quitado los Provisional Matches, suben el requerimiento de los puntos, normal, porque ya no hay las clasificatorias. Ah, vale, sí, lo que os dije, que ahora busca partidas según los puntos que tengas en el rango y no por tu MMR. Y además, si haces Premade, cogerá como referencia el que más puntos tenga. Del rollo, si hay un Diamante 1 y hay un Platino 4, va a coger la partida Diamante 1 siempre. Bien, ahora hay Splits, otra vez, y te dan más puntos. Ahora las Rankeds serán de acuerdo a tu rango. ¿Quién diría? ¿Tiene unos huevos? Ahora vais a jugar Rankeds según tu nivel. Tendrás como racha. Cuanto más racha lleves, más puntos te darán. Eso mola. Wall Systems. Vale, ahora encontrarás Nox Shields, mochilas, cascos, vale. Vale, si alguien no tiene escudo o tiene un chaleco blanco, hay un poquito más de probabilidad que le salga uno lila. Y si tenéis todos un lila, hay una pequeña posibilidad de que te salga legendario. Eso está bien. Oh, los ítems que utilizas, del rollo, los del globo y todo el rollo, hay más probabilidad que te toquen cuando te hacen falta. Y es más probable ahora que consigas medkits que jeringuillas. Los players que estén mucho tiempo en la zona tanqueando van a recibir un aviso para que salgan de zona y si no lo hacen, serán eliminados. ¿Sabéis lo que puede cambiar esto en el competitivo, en la LGS? Madre del amor lo que van a llorar, cabrón. Audio. Las líneas de voz ahora las escucharéis a la vez entre la gente del grupo. Se configurará. Y puedes mutear a tu escuadrón mientras expecteas. Vale. No se va a poder poner ciertas habilidades en las zonas que te echa del mapa. Eso está bien. Vale, esto está bien para el competitivo. Ahora la táctica de conduit se verá en el modo observador. La ulti de Magui destruye la cúpula de Gibraltar. Los decoys de Mirage que ahora los destruyan los pinchos de Catalyst no dejarán los pinchos activos. Los decoys destruyen la Q, correcto. Hostias. Ahora te avisará cuando rompes un objeto. Te puedes poner una sensibilidad personalizada para la pasiva de Seer y que no sea la misma sensibilidad que cuando apuntas. Eso está guay. Legend Updates. Vamos a ver las perks oficiales, gente. ¿Cómo se suben los niveles? Vale, los niveles básicamente haciendo daño, utilizando habilidades y tal mientras juegas. Igual que subías el Evo Escudo pues ahora subes el Evo Escudo y el Evo Escudo cuando lo evolucionas te da estas ventajas para que lo entiendas. Level 2 de Ash. Vale, esta es lo mismo cuando matas a una squad te revela a 150 metros la gente que hay. Vale. O usas la pasiva y te muestra dónde está la gente que ha rematado a las cajas esas. Level 3 Subgrade. Greedy Snare. ¿24 segundos, cabrón? La Q aparte de poder atrapar a varios enemigos está 24 segundos. O tener dos Qs. El de múltiple. Yo creo que todo el mundo se va a pillar el Greedy Snare. Que puedas pillar a múltiples creo que es mejor que dos cargas de la Q. Ballistic. Puedes ver la munición relevante en las Dead Box. Supongo que Relevant Ammo Types se referirá a la munición que necesitas. Si llevas una Windman pues la munición de Sniper. Si llevas una R99 verás la munición ligera. Supongo que irá así. Y te enseñará cuál es el ítem más valioso de los drops. Vale, esto es como el Ikeo. Ganas una bala más de la pistola y dura el triple. Es la otra versión de la pistolita, de la Q. Yo creo que que dure el triple es mejor que dos cargas. Pero bueno, habrá que probar. Pero creo que Ballistic un poquito me las Pérez. La verdad. Bangalore. Vale, esto ya lo vimos que verás las granadas y todo eso a través de las paredes y en las Dead Box. Vale. Puedes reducir el cooldown de la ulti un minuto y de nivel 3 cuando te disparan pingueas a los enemigos automáticamente o regenera la vida dentro del humo que es como la que vimos ligueada. Vale. Fuse. Lo mismo que Bangalore. Puedes ver la munición y las granadas y tal y te comes un 50% menos de daño de tu ulti y no tienes slow dentro de tu ulti para que te puedas tirar la ulti encima. Creo que esta es mucho mejor que Big Bang, la verdad. Y de nivel 3 esta es la que vimos ligueada y esta me mola mucho. Cuando aciertas con una Q ganas velocidad de movimiento y recibes un 25% menos de daño de las granadas. Bueno, explosivos en general. Supongo que la ulti de Gibi y de Bangalore también contará. Pero vamos teniendo esto. Mad Maggi. La bola de fuego la tiras, quema y además cuando explota deja como rastro de termita. Mola. Lo de que recargues la escopeta automáticamente cuando bloqueas a alguien me parece Jesucristo. De Mad Maggi las dos me parecen buenas según el modo de juego que quieras jugar. Esto mola. Y de nivel 3 lo que había ligueado se aumenta lo ancho y lo profundo de la Q por lo que va a ser mucho más fácil dar o tienes dos cargas del drill pero reduce el tiempo que está activo un 25%. Depende como te guste jugar. Horizon. Puedes ver cuántas baterías hay en las deadbox. Mola. Y puedes ver las granadas y tal a través de las paredes. Vale, bien. De nivel 3 reduce el cooldown 5 segundos de la Q. Mola. O reduce el cooldown de la ulti 30 segundos. Como veis Horizon ha cambiado. Es que es lo que os dije de lo que es el Ikea a lo que sale. Es que no os creéis nada. Me gusta. Está bien. Mola. No va a estar roto. Octane. ¿Recibes un 25% menos de daño del estimulante a nivel 2 o recibes un 25% menos de daño de las granadas? Vamos. Este. El de que te quite un 25% menos de los steams me parece Jesucristo. Puedes hacer tap strafe sin necesidad de hacer tap strafe en los jump pads a nivel 3 o tienes dos jump pads. Este mola mucho. Pathfinder. Puedes escanear survival beacons o ring consoles. Vale. De nivel 2 básicamente es escanear. Puedes escanear más cosas con Pathfinder y eliges lo que quieres. Y a nivel 3 se te quita el cooldown del gancho cuando noqueas a alguien o recibes un 25% menos de daño en las tiplains de la definitiva. Esto creo que es Jesucristo. Lo que me gustaría es saber si con las asistencias también cuenta. Reviento a un enemigo pero el last hit lo da mi compañero si también contará como que lo he noqueado para el gancho. No lo sé. Revenant. A nivel 2 cuando matas a una squad por completo a 150 metros te dice dónde está la gente o reduce la habilidad táctica 5 segundos. Y de nivel 3 vas a cargar el salto antes un 20% más rápido eso mola y tienes el salto otra vez cuando noqueas. Lo de que se reseten las habilidades con los noqueos me parece que es un cambio muy bueno para gente que juega agresivo. Me encanta. Val, con el jump pad vas a subir más rápido y vas a tener más aceleración. Mola, no va a ser tan fácil que te disparen. A nivel 2 también en la ulti es un 15% más alta. Nivel 3 en vez de 4 líneas de 3 misiles va a haber 3 líneas de 5 misiles. Creo que vas a abarcar más ancho. Mola mucho. De hecho esto lo veo yo un buffo sin necesidad de ponerlo como perk. En la otra mejora de nivel 3 tienes un 25% más de gasolina en el jetpack. Great. Cuando te vienen squad cerca se activa la pasiva. Podrás saber si hay ratillas. Y reduce la Q 5 segundos. Ok. Y de nivel 3 te metes en la Q un 20% más rápido. Ya os dije yo que habrían cambios. No es instantánea. Y reduce el cooldown de la ulti 60 segundos. Mola. También los cambios por ahora. Vamos a ver si Bloodhound está tan roto como vimos en el liqueo. Los cuervos blancos te van a aumentar la definitiva a 25 segundos. Eso sí que es igual. Increíble. Y reduce el cooldown de la Q 5 segundos. Cuidado. Sí, 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 sí. Puedes ponerte que el tiempo que están mostrándote el enemigo dure el doble. Oh, oh. Ganas 25% de HP cuando bloqueas a alguien cuando está la definitiva activada. Que te curas con los bloqueos con la ulti activa. Buah, Bloodhound, eh. Crypto. La Q se reduce 10 segundos. Muy bien. La ulti se reduce 30 segundos. Muy bien. El rango 25% de rango más de la definitiva más fácil dar. ¿Ok? Y esto sí que está muy bien. Cuando sacas el drone te dice las squads que hay en el área. Esto me parece increíble. Longview incluso la pasiva de la Antáctica 75 metros. Se aumenta a 75 metros. No se suman 25 metros más. Vale. Aún así 75 metros me parece mucho. Y esto es muy bueno también. Te mueves más rápido usando la pasiva. Que lo que harán es básicamente que tú puedas ir usando la pasiva a la misma velocidad que vas corriendo. Básicamente le quitan el nerf. Y a nivel 3 vale. La ulti la puedes tirar 20 metros más lejos y el escaneo de la Q dura 1,5 segundos más. No está mal. Vantage. Sí, que puedes escanear las consolas del anillo. Muy bien. Y los aceleradores de definitiva te dan dos balas. O sea, tú me estás diciendo que puedes llevar dos aceleradores y tendrás cuatro balas de la ulti. Esto es locura. Se mejora el doble salto cuando usas el murciélaguito a nivel 3. Esto como vimos en el liqueo. Cuando das una bala de la ulti se resetea el cooldown de la Q. ¿Qué cojones? A nivel 2 lanzan los pinchos 40 metros más largos e incrementa el número de spikes que puedes tener activados por una carga. Puedes tener unos pinchos más. Y a nivel 3 las dos de rango 3 son para mejorar su definitiva. Está bien. Va a ser más distancia o que dure 5 segundos más. Caustic. Puedes lanzar cápsulas un 75% más lejos o la ulti un 50% más de área. Y a nivel 3 regeneras vida cuando estás dentro del gas o dura más el gas. O sea, puedes tirar una puta ulti y estar dentro de la casa durante 10 minutos. Ah, vale, es verdad, no es que dure más. Dura más el tiempo que ves a los enemigos. Es mejor. Madre mía, qué puto eso. Rampart. Puede llevar un stack más de munición, bien, o reduce el cooldown de la ulti 30 segundos. Vale, bien, sin más. Y a nivel 3 recargas más rápido con Shayla o cuando estás detrás de una barrera. Esto me parece Jesucristo, y vas a disparar más rápido con Shayla, tío. Básicamente vas a tardar menos en cargarla. Madre del amor. Watson, estoy entendiendo esto bien. La ulti va a interceptar los shurikens siempre, creo, a disbase. Solo cuando te ataca un enemigo que te va a cagar estrellas, loco. Cada uno con 5 segundos te caga una estrella. ¿Quién se va a pillar esto? Revives a los aliados con 50% de HP o tu ulti caga shurikens. Qué locura. La ulti a nivel 3 puede tener el doble de vida y el doble de regeneración de escudo o puedes poner dos ultis y el acelerador de ulti te lo tiras el doble de rápido. Madre mía con Watson. Los mine Watson contentos, ¿no? Conduit. Puedes ver las baterías en las cajas sin tener que abrirlas, bien, o puedes tirar la táctica 10 metros a más distancia. Y a nivel 3 la ulti tiene un 10% más de rango, ok, o tienes una carga más de la Q pero te regenera la mitad de escudo. Bueno, está bien. Gibraltar. Revives los aliados con 50 puntos más de vida a nivel 2 y autorrecargar escopetas cuando noqueas. Baby Bubble. Reduces el tamaño y el cooldown de la burbuja un 25%, o sea, es más pequeñita pero tiras más, o que te dure 4 segundos más la burbuja. Según tu modo de juego. Me gusta eso. Lifeline. Revives a los aliados un 20% más rápido o reduce 10 segundos el robotito que te cura. Vale. Y a nivel 3 el siguiente drop que tires es un drop de mapa o tienes revivirte a ti mismo. Madre del amor Lifeline. Loba. Tienes más rango para tirar la Q. Esto mola para reposicionarte más fácil. Me gusta. Y eso a nivel 2 me gusta. Y la ulti tiene un 25% más de rango. Esto sí, a nivel 3 Loba puede pillar un ítem más de su definitiva que es lo que vimos en el liqueo o reduce el cooldown de la Q 5 segundos. Mirage. Los aliados que revivas con Mirage tendrán una regeneración de vida hasta 75 puntos de HP. O sea, puedes revivir que se vayan en invisible mientras tienen la cura como si fuese el drone de Lifeline por así decirlo. Supongo que irá más lento, no lo sé. Ganas una copia más de la definitiva y reduce el cooldown 30 segundos. Cada vez que el enemigo se come una Q tuya tienes otra instantáneamente. O ganas una Q más y puedes activar varias a la vez. Madre mía, loco, Mirage, qué divertido va a estar. Tengo unas ganas de jugar Mirage, loco. Mañana el primer personaje que voy a pillar, sois conscientes de que va a ser Mirage, ¿verdad? Newcastle. El murito que pone Newcastle va a la misma velocidad que tú con un arma en la mano, por lo que puedes pushear con el arma en la mano mientras tienes el escudo delante. Ok. O tiene 250 más de vida. Yo creo que esto es la polla para pushear, A nivel 3 Newcastle gana lo mismo que Mirage a nivel 2. Puedes revivir a los aliados con una regeneración de vida hasta 75 puntos de HP o el castillo tiene 250 más de vida y dura 2 minutos electrificado. Joder. Vale, hemos acabado con las perks, ¿verdad? Muchas sí que eran parecidas a lo que vimos en los liqueos, pero como veis han habido muchos cambios. Ya os avisé en los vídeos y tal que no iba a ser así, que ahí van a haber cambios y como os he visto han habido cambios. Hay muchas que estaban muy parecidas pero han habido cambios. Evidentemente había cosas muy rotas. Y meh, y sin más. Os soy sincero, si a esto lo hubiesen llamado Apex 2, vamos a soltar un hot take, tendría más cambios que cuando Overwatch pasó a ser Overwatch 2. Y con esto me voy.